Venga para acá mamita, veamos. Buenas noches. Yo ya no hablo bien ni español ni el italiano, lo olvidé hace mucho tiempo. El mundo entero, no solamente Italia, le debe un poco a Venezuela. Venezuela ha sido un país que a lo largo de los años le ha abierto la puerta al mundo sin mirarle ni el color, ni el credo, nada. Hoy el mundo entero le debe algo a Venezuela, no lo olviden, especialmente los países latinoamericanos, no olviden al pueblo de Venezuela que abrió la puerta al mundo y nos dio la oportunidad de ser nosotros mismos en otro país. Eso no ocurre en ningún otro país del mundo, solo Venezuela lo pudo hacer, de ser italiano en Venezuela, español en Venezuela, árabe en Venezuela. Esto no ocurre en ningún lugar. Por favor, respeten a los venezolanos afuera de Venezuela, que ha sido un país noble para nosotros los extranjeros.